¡Suscríbete al canal! En 1988, un grupo de productores independientes encabezados por Don Omar Camero Zamora decidió crear un canal que transmitiera a través de sus pantallas creatividad, innovación, calidad y responsabilidad. Treinta años han pasado desde su inicio oficial de transmisiones en Los Chaguaramos. Si nos hacen un balance, estaremos en una condición ventajosa frente a quienes pretenden que el periodismo no es practicable en estas sociedades. Es difícil el balance que puede hacer un periodista desde sentirse orgulloso de haber trabajado con un equipo como el que se encontró aquí, de haber tenido el derecho a comunicar sin ninguna restricción y fundamentalmente el derecho de informarle a la gente y de llegar a la gente con lo que ellos necesitan. Espacios como Diálogo con Regiones y las tres emisiones del noticiero Televen se han convertido en una referencia obligada para el conocimiento de lo que sucede dentro y fuera de nuestro país, a lo que se suma la más completa programación con espacios de entretenimiento y formación para la familia venezolana. Estos treinta años han sido una historia de éxitos, un canal que surgió en medio de dos canales establecidos y pudo establecerse como una alternativa en la televisión venezolana, una imagen fresca, una imagen moderna que durante todo este tiempo la hemos mantenido, siguiendo el gusto de todos nuestros televidentes. Un canal que está basado en su gente, donde nuestros 600 empleados apoyan día a día lo que hacemos, vienen con mucha pasión a trabajar y a pesar de todos los trastornos que hemos conseguido en el camino, hemos podido seguir para adelante y hoy por hoy somos el canal preferido en Venezuela. Los éxitos han seguido al canal de la Esfera Roja, pero el crecimiento no ha sido solo para la empresa, así lo reflejan aquellos trabajadores que iniciaron su camino en Televen hace treinta años y aún recorren sus pasillos ahora desde la sede de Horizonte. Para ese momento yo venía de trabajar en otra empresa más grande y entonces, ¿sabes? Te decían, oye, pero ¿por qué vas a renunciar si es una empresa nueva y tú no sabes? Y resulta que, bueno, yo siempre tuve confianza con los que estaban ahí en la empresa y yo creo que eso fue suficiente como para que yo dijese, sí, yo voy a trabajar en Televen. Y al sol de hoy, de verdad que creo que ha sido, mira, la decisión más espectacular que yo he podido tomar desde el campo laboral. En el caso de Jesús Jiménez, aunque su ingreso oficial al canal fue el 21 de noviembre del 88, su trabajo comenzó antes con la instalación de las antenas de transmisión. Me plantearon esa alternativa de empezar como, que era lo que tenía el canal en sí, que eran transmisiones. Y a mí me gustó mucho porque ya había tenido una experiencia en otro canal de montaje, instalando la parte de transmisiones. Bueno, me fui para allá y estuve en el Ávila unos 10 meses con esta empresa privada. Luego bajé a planta y arranqué como editor y como operador de VideoTay. Mira, la experiencia bastante extensa, diría yo, porque han sido pasos que a través de los años se han dado, claro, uno siempre tratando de superarse un poco más. También figura Carmen Carmenate, quien ha visto crecer a muchos de los trabajadores. Para mí era una experiencia porque yo era la primera vez que trabajaba en la televisión. Estuve como dos años en prensa, me gustaba bastante mi trabajo, después me mandaron para recursos humanos. Y aquí he aprendido muchas cosas hasta el sol de hoy. Los fundadores han recibido con los brazos abiertos a la nueva generación, una que aspira a crecer. Mis expectativas son ir creciendo a medida que crece en el canal, en cada proceso, en cada oportunidad que van brindando. En este caso, que sea como almacenista, ya metiendo la oportunidad de pasar como asistente de cámara. Y mis expectativas son aprender todo lo posible con respecto a la carrera de comunicación social, crecer como profesional y como persona. Me gustaría mucho aprender de todas las personas que ya tienen más experiencia que yo. Y formarme en esta linda carrera, que uno siempre tiene que estar en constante aprendizaje. Y bueno, mi sueño sería un día poder salir a la calle como reportero. Bueno, el trabajo aquí en el estudio consiste en hacer las emisiones matutinas y meridiana del noticiero. Sumado a ello, el programa de opinión del señor Carlos Croes, diálogo con y regiones. Y lo actual, somos tres camarógrafos y a nosotros nos corresponde toda la parte audiovisual de los tres programas que te nombré. Televen continúa renovándose y creciendo para llevarle a sus televidentes la mejor programación. Esa que conjuga entretenimiento e información y que mantiene como valores el trabajo en equipo, la calidad, excelencia y responsabilidad. Mardo Leiprin, Televen.